presentó los resultados de la evaluación nacional de logros educativos, un estudio oficial conocido con el nombre Aristas. En esta edición se concentró en alumnos de tercer año de liceo, tanto públicos como privados, comparando datos del 2022 con el 2018. Concluyó que la cantidad de niños que tienen malos desempeños por debajo del nivel 3 en escala del 0 al 5, tanto en lectura como en matemática, aumentó en 2022 respecto a 2018, que era la última medición disponible, como decíamos. Primero vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la ANEP, Robert Silva, y luego vamos a profundizar sobre los resultados en una entrevista. A pesar de la situación de pandemia dramática que el país vivió, no le pasó al Uruguay lo que pasó en el mundo, que fue el desplome de los aprendizajes y el aumento exacerbado muy importante de la inequidad. La educación del país tiene severos problemas y este informe de Aristas los vuelve a ratificar. Estamos un poquito, pandemia de por medio, en peor situación que en el 2018. Estamos en una situación de inequidad, de falta de aprendizajes, de que el contexto donde un niño o un adolescente nace y desarrolla su actividad le condiciona su éxito o su fracaso educativo, le condiciona el saber o el no saber. Nos vamos de aquí con la preocupación de la situación que la educación tiene, pero con la ratificación de la importancia de seguir adelante con este proceso de cambio en el cual estamos. Bien, vamos a profundizar en los resultados entonces de este estudio con Carmen Areche, que es directora del área técnica del INED. Bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias. Bienvenida, María. Gracias por estar aquí. Capaz que a modo introductorio, más allá de lo que yo decía, conviene repasar qué es bien el informe Aristas. Bien, Aristas es la evaluación nacional de logros educativos. Tal vez la población en general lo que conoce más es PISA. Sí, exacto. PISA nos hizo un gran favor, además de compararnos, permitirnos compararnos con el mundo, de, bueno, poner como, ¿no? Una marca de evaluación educativa es PISA. Bueno, Aristas es el PISA uruguayo, ¿sí? Dicho mal y pronto. Entonces, lo que nosotros hacemos desde el INED, si bien en Uruguay... Faina le pueden haber puesto. Faina. Bueno, hicimos estudios, aunque incluso para ponerle un nombre, y salió ese nombre. No es arbitrario. Como les decía, la evaluación educativa en Uruguay ya estaba desde mucho antes que el INED, ¿sí? Empezó en el año 99, en educación media, en tercero de media, y después siguió varios años en educación primaria, en sexto de primaria, midiendo lectura y matemática. Y a partir del 2013, cuando se crea el INED, en 2015, 2016 empezamos a trabajar para preparar lo que es el desarrollo de una evaluación nacional, y allí nosotros lo que medimos son los resultados de los estudiantes en lectura y en matemática, en tercero y sexto de primaria y en tercero de media. Y además, se miden una serie de aspectos que permiten contextualizar y entender los resultados, como son, bueno, por supuesto, las características socioeconómicas y culturales, que en nuestro país son muy determinantes, y especialmente un aporte de aristas, y con esto cierro un poco esta idea inicial, es la mirada a las prácticas en el aula, porque siempre el desafío está en encontrar algo del propio sistema educativo que contribuya a revertir la inequidad que ya sabemos que existe. Está bien, en esa explicación queda manifiesto que en realidad, si bien se pueden considerar como las PISA uruguaya, en realidad son muchísimo más que las pruebas PISA, ¿no? Porque no solo evalúan los aprendizajes en esas áreas, sino que se evalúa todo esto otro que mencionabas a propósito de los contextos en los cuales tienen lugar los aprendizajes. Claro, PISA también hace eso. Lo que sucede es que, por lo general, nos quedamos con el ranking o con el titular y no usamos todo lo que podríamos usar, la información que surge de PISA. Una diferencia que sí... Eso da la impresión de que no está, ni lo tomamos nosotros los periodistas, ni tampoco... Hay un informe... ...de demasiado hincapié cuando se comentan los resultados por parte de las autoridades, ¿no? La ANEP, PISA lo aplica la ANEP en Uruguay, y ellos realizan un informe nacional de resultados, en donde analizan distintos aspectos, sí, por supuesto. Pero una diferencia importante que tiene es que PISA en Uruguay no aplica cuestionarios a los docentes. ARISTA sí aplica cuestionarios a los docentes, y eso entendemos que es fundamental porque allí hay una llave para la mejora, ¿no? Para justamente trabajar desde el sistema educativo en lo que sucede en las aulas. Ahora vamos a hablar de los números y los resultados que da este informe, pero en esto que tú estás diciendo sobre las prácticas en el aula, ¿qué encontraron ahí que puede hacer, que puede estar jugando en contra de los chiquilines? Bien, sí, los resultados no son, digamos, satisfactorios en ese sentido, ¿no? De hecho, creemos que una de las cosas que queda... O sea, siempre se dijo, ¿no? Es muy importante trabajar en la formación y en el acompañamiento de los docentes, por supuesto, pero con estas miradas que aporta el INED, es de las primeras veces que estamos pudiendo mostrar datos empíricamente, de qué es lo que sucede y cómo se distribuye eso en la población. Entonces, los resultados, en el caso de Aristas Medias, lo que muestran es que lo que nosotros llamamos oportunidades de aprender, que vienen a ser los temas que se dan en la clase, si se dan todos los que tendrían que darse o no y cuáles, si se da lo más sencillo o lo más complejo, ¿no? En el sentido de solo te enseño lo más fácil, ¿sí? O, y también la demanda cognitiva, ¿no? Esto de actividades que exijan mayor complejidad. Entonces, lo que encontramos es que estos aspectos no se distribuyen de igual manera en toda la población escolarizada, sino que se distribuyen de manera inequitativa. Entonces, se observa que en los contextos más desfavorables se enseñan actividades más sencillas y en los más favorables se enseñan actividades más complejas. A su vez, otro aspecto que también encontramos vinculado a esto y que también señala la necesidad de acompañar a los docentes, es, nosotros les preguntamos por cómo consideran ellos qué tan preparados están los alumnos a principio de año para abordar determinadas actividades que ponemos como ejemplo que se espera que se den. Y después, bueno, si los cubrieron esos temas, si los trabajaron o no. Y lo que encontramos es que la respuesta preponderante es que los alumnos no están preparados y no trabajan los temas. Entonces, allí uno se pregunta, bueno, entonces, ¿en dónde está la oportunidad de poder revertir esa no preparación, el poder superar esa posible desventaja, ese posible no aprendizaje que tal vez venga de años anteriores? Entonces, por eso creemos que una de las grandes conclusiones y aportes de este informe es justamente el poner con claridad arriba de la mesa cómo lo que se hace en el aula importa. Por supuesto, eso parece obvio lo que estoy diciendo, pero no teníamos en Uruguay datos empíricos que nos mostraran eso y que nos mostraran la desigualdad. Entonces, bueno, cuando uno ya empieza, ¿no? Era más como de sentido común, si se quiere, y de, bueno, conocer lo que pasa en otros países. Entonces, esto entendemos que es un aporte muy importante para poder justamente contribuir a la mejora. Ahora, ese mismo docente que dice, este alumno que yo recibí no estaba preparado, es el que mandó para arriba a otro que otro docente se está diciendo no estaba preparado. Sí, porque me parece que esa pregunta dispara al que lo puso en ese nivel, bueno, ¿qué pasó que no quedó preparado? No sé si se hace todo ese seguimiento, digamos. Claro. Nosotros, esa mirada que tú estás planteando implica un seguimiento longitudinal del mismo alumno, ¿no? O sea, seguir al mismo estudiante en el tiempo. Esos son estudios caros y que desde hace muchos años el INED insiste en que, bueno, en hacerlos. Este año pudimos empezar a trabajar en ese sentido. La ANEP ha hecho algunos estudios con esas características. La principal limitación, si se quiere, de lo que se ha hecho hasta ahora es que no hay articulación entre el sistema público y el sistema privado, o sea, Aristas es una evaluación nacional. Está todo, está público y está privado. En caso de media, es solamente el ámbito urbano. Pero, ¿qué sucede? Estos estudios que yo planteaba que hace la ANEP, que son muy útiles, que son muy buenos, que por supuesto aportan información, se circunscriben al ámbito público. ¿Y qué sucede? Cuando un estudiante deja de asistir al ámbito público y se va al privado, o simplemente se va del sistema educativo y después vuelve o no. Bueno, esas son las situaciones más desafiantes, o sea, más costosas, si se quiere, para realmente hacer el seguimiento. Y como hoy por hoy, si bien se está mejorando en la ANEP, no están todos los datos de los alumnos del subsistema privado, implica muchas dificultades para poder hacer esa trazabilidad, que es muy necesaria para entender los procesos. Porque si no, uno siempre está con miradas transversales, puntuales, que en el largo plazo sí le permiten, digamos, hacer inferencias, plantear explicaciones posibles, pero siempre más alejados de lo que podría ser si uno tuviera ese seguimiento en el tiempo. Hay un dato acá que es bastante, bueno, o por lo menos que estaría bien tratar de explicar. Si uno de cada cuatro alumnos de tercer año de liceo no llega al nivel básico de lectura, primero, como decía Leo, ¿cómo llegó a estar en tercer año de liceo si no es capaz de comprender en su totalidad los textos? ¿Cómo estudia? ¿Cómo aprende? ¿Y cómo sigue esa trayectoria educativa? Bien, el cómo llegó a estar en tercero de liceo es una pregunta que trasciende a Aristas, ¿verdad? Esa respuesta no la brinda Aristas. Lo que sí, Aristas, el aporte que hace justamente es mostrar y hacer énfasis en qué es lo que pueden hacer los estudiantes. No solo en decir, bueno, los puntajes son buenos o malos o está el puntaje promedio. Por ejemplo, hoy hablábamos de PISA. Cuando sale PISA nos quedamos en, ah, tenemos tantos puntos, estamos arriba de este, abajo del otro. Eso no aporta. Lo que aporta es entender qué es lo que hacen para poder justamente desde ahí pararse y mejorar. Entonces, sí, lo que estamos viendo, esto que tú decís de que no son capaces de hacer algunas cuestiones que son básicas para su futuro, digamos, eso es lo más importante. Y lo que nos aporta es material para que se trabaje sobre eso. O sea, hoy la ANEP, los docentes, las autoridades educativas, formación docente, ¿sí? Tienen esta información. Entonces, bueno, aprovecharla, usarla para justamente reforzar esos aspectos, la enseñanza de esos aspectos en distintos contextos a su vez, ¿no? Porque el desafío es este, superar la barrera que impone el contexto. Por supuesto que enseñar en contextos más desfavorables es más difícil. Ahora, lo que no puede pasar es que desde el sistema educativo no logremos superar esa barrera, quedándonos con ciertas prácticas de enseñanza que los continúan, que los mantienen en los niveles más bajos. Entonces, perdón. No, iba a preguntar, en ese sentido, ¿cómo entienden desde INED qué es el diálogo entre los insumos que arroja el INED a través de estos estudios y el sistema educativo? Bien. Hoy por hoy puedo decir que el diálogo es muy bueno. Nosotros tuvimos estos resultados, los presentamos en adelanto a la ANEP el lunes, en el Consejo Directivo Central ampliado, digamos. Nosotros tuvimos allí una muy buena reunión y en el día de ayer, cuando hicimos la presentación pública, la persona que se acercó a hablar conmigo fue el director de formación docente para ya planificar actividades y poder usar esta información. Así que eso, la verdad, que me dio mucha satisfacción porque que se usen los resultados de las evaluaciones es lo que uno más quiere y, bueno, creo que es una señal alentadora. Un elemento allí que está en el estudio es que la medición anterior desde 2018, en el medio tuvimos la pandemia, con lo cual uno se pregunta en qué medida podemos estar con esa mirada de mirar cómo se avanzó desde el 2018 hasta el 2022 pensando en que estuvo esa interrupción en el medio, ¿no? Por supuesto. Nosotros, a ver, Aristas no es una evaluación de la pandemia. Aristas no nos dice cuánto influyó o cuánto podría haber sido mejor o peor, no. Nosotros tomamos dos fotos. Perdón. Lo que sí hacemos para decir, bueno, qué tan comparable es una cosa con la otra, es ver las características de la población que esperábamos que participara, ¿no? Entonces vemos que uno de los datos complejos, si se quiere, y que un poco puede, o que opera negativamente sobre eso, es el porcentaje de estudiantes que dejaron de ir durante el año, ¿sí? En 2018, quienes dejaron de ir durante el año fueron un 2%, en 2022 fue un 4%. O sea, ¿esto implica...? ¿Qué implica? Implica no solo que se duplicó, ¿sí? Que aumentó a su vez más en los contextos más desfavorables, sino también una diferencia con la población que estaba en 2018 evaluada por Aristas. Ahora, lo que consideramos es que la diferencia no es tal como para decir, bueno, entonces no se puede comparar nada, ¿no? Entonces es importante. Después también tenemos una aproximación al tema de necesidades educativas específicas de los alumnos, que nosotros fuimos mejorando la forma de identificar esta población porque nuestras pruebas no tienen adaptaciones, entonces a estos estudiantes, lamentablemente hoy por hoy, los tenemos que excluir de los resultados de la prueba, queremos trabajar en sí tenerlas, las adaptaciones, pero también es algo muy costoso. Y ese proceso, lo que nosotros hicimos, bueno, todo muestra que la mejora que hicimos no afecta justamente la comparabilidad. Entonces, eso en cuanto a la comparabilidad de un año con el otro, ¿qué es lo que muestran los resultados? Esto que conversábamos recién, ¿no? Bueno, 25% en lectura que no alcanza las habilidades más básicas, o 66% en matemática que no puede calcular un promedio, ¿no? Estos datos son muy similares a los que ya estaban en 2018. Eso es importante. O sea, nosotros lo que observamos... Son similares, pero peores. Exactamente, exactamente. Son similares. El punto que a mí me importa señalar, si se quiere, es que cuando hicimos aristas primaria, que también fue en pandemia, nos dio algo similar. Era, bueno, no parece que... Y uno decía, pero ¿cómo? Porque con la pandemia todo se tenía que haber ido. Y no parecía, los resultados no daban eso. Ahora lo mismo, empeoran. Aumenta un poco la inequidad, aumenta un poco el porcentaje de alumnos en los niveles más bajos, aumenta un poco el porcentaje de estudiantes que se van del sistema educativo, o por lo menos que perdieron el vínculo durante ese año. Esto es mayor en los contextos más bajos. Pero las magnitudes no son tales como las que se dieron en otros países a causa de la pandemia. Eso es lo que nosotros observamos. Entonces, eso es lo que nosotros decimos, bueno, comparativamente con lo que ha pasado en otros países, con lo que muestran la evidencia de varios estudios, el proceso, la forma probablemente en la cual nuestro país afrontó la pandemia pudo haber ayudado a que los resultados no hayan sido tan bajos la diferencia pre- y post-pandemia, una diferencia más grande como fue en otros lados. ¿Y eso ocurre con países con los que podemos compararnos porque estamos en aprendizajes similares? Porque si eso ocurre con países que están mejor rankeados, que nosotros, por ejemplo, no sería tan grave para ellos que pierdan un poquito de pie si su punto de partida es mayor. No, lo que muestra la evidencia, o sea, en América Latina, comparar PISA y los estudios del YESE, que es como PISA pero para primaria comparativa en América Latina, Uruguay es de los primeros países, o sea, Uruguay no es de los peores países en desempeño en América Latina. Entonces, no es... Y estos, en América Latina, los países que han podido medir, sí, se describen grandes pérdidas de aprendizaje. Y por otro lado, hay estudios que muestran que en países en donde las escuelas estuvieron abiertas, por ejemplo Suecia, no perdieron aprendizaje. Sí hubo más dificultades con aspectos vinculares, si se quiere. Lo cual también es consistente con aristas que, como habrán visto, muestra diferencias importantes y preocupantes respecto a las habilidades socioemocionales. Ahí quería... Estaba esperando para hacerte esta pregunta porque acá aparecen que descienden las habilidades intrainterpersonales pero que además aumenta la percepción de inseguridad de los estudiantes. Y buscando el significado de qué queremos decir con esto, las habilidades interpersonales, bueno, las capacidades para relacionarse con otras personas y además el tema del riesgo, bueno, que remite a afecciones psicológicas, problemas emocionales y conductuales. Esto está presente en este estudio y no nos va bien en ese sentido. ¿Les sorprendió encontrar esto o era algo que ya venían viendo? En realidad, nosotros la primera vez que lo medimos fue en 2018. Por lo tanto, después hicimos una encuesta más acotada en 2021 que mostró una debe tendencia a la baja y ahora se confirma con este resultado. Lamentablemente, el resultado no sorprende porque es el resultado que se ha alcanzado en todos lados. Este resultado es consistente con la evidencia internacional de que la pandemia afectó la salud mental de los estudiantes. A ver, respecto a eso de ahí sí afectó, acá es claro que afectó en los aprendizajes también. Lo que simplemente el matiz, si se quiere, es no afectó tanto como en otros países. Eso es lo importante. Y que el porcentaje de estudiantes en los niveles más bajos aumentó dos o tres puntos porcentuales. No es un aumento muy relevante que digas, bueno, aumentó un 10%, aumentó un... Eso hay que tenerlo presente. Sí aumentan las brechas y por lo tanto los desafíos son mayores para la política educativa porque justamente los estudiantes, sobre todo en los contextos más desfavorables, además de las dificultades que hablábamos sobre aprendizaje y cómo mejorar las oportunidades de aprender allí, también están mostrando más dificultades para vincularse entre sí, más dificultades también para autorregularse. Más problemas emocionales, más problemas de conducta. Exactamente, ¿no? Estas son las conductas oposicionistas. Entonces, estos aspectos claramente complejizan la situación para el sistema educativo, para los desafíos que hay que afrontar. Y tú mencionabas también el aumento de la percepción de inseguridad, que bueno, esos datos son claramente preocupantes porque nosotros, comparando con 2016, nosotros hicimos un análisis que separa dos espacios, si se quiere. Uno que es el que está afuera del liceo o la UTU y otros espacios que están adentro. En los espacios que están afuera, en lo que es el trayecto de mi casa al centro educativo, en la manzana, en la cuadra, en la puerta del liceo o de la UTU, así los estudiantes hay, perdón, primero, hay un 25% aproximadamente que se siente poco o nada seguro en esos espacios. Es mucho y por supuesto esto aumenta en los contextos más desfavorables. Ahora, ese porcentaje es prácticamente el mismo en 2018 y en 2022. Eso no aumentó. Lo que sí aumenta es el porcentaje que se siente poco o nada seguro en el pasillo, adentro del liceo o la UTU, en el pasillo, en la clase, en el patio y en los baños, que es lo más preocupante. A nivel nacional es, si no me acuerdo mal, 24% en ese entorno que dice sentirse poco o nada seguro en el baño y esto en las escuelas técnicas supera el 30%. ¿Sí? Entonces, esos son datos claramente formativos, digamos, que movilizan y bueno, y ahí en este aspecto hay una diferencia muy relevante entre lo que es el ámbito privado y el ámbito público. En el privado esto es claramente menor, en el público aumenta y a su vez hay como una escalerita, digamos, en los liceos públicos es algo más bajo, después en las escuelas técnicas con ciclo básico tecnológico y en las que tienen formación profesional básica es en donde la situación... ¿Se lo han trasladado las autoridades? Por supuesto, esto estuvo en la presentación de ayer, esto estuvo en la presentación del lunes, por supuesto que sí. ¿Hay alguna hipótesis de qué es lo que está pasando más allá de las explicaciones o las suposiciones obvias que se puede hacer? A ver, la hipótesis podría estar vinculada justamente a distintos aspectos que hacen a los vínculos, si bien nosotros vimos que los vínculos entre estudiantes y docentes y demás mayoritariamente se sostienen, al estar deteriorándose las habilidades socioemocionales y a ver, aumentar las conductas de riesgo, aumentar, bueno, justamente la mala conducta, digamos, esto podría estar incidiendo porque vemos que son aspectos que se dan adentro de los centros, ¿no? Y por lo tanto es importante el trabajo a nivel educativo sobre estos temas, pero que también trascienden a la educación, ¿no? Porque las habilidades socioemocionales claramente trascienden lo educativo y bueno, se requiere la articulación de políticas sociales y fundamentalmente más orientadas a los contextos más desfavorables. Más gente cuidando a los adolescentes adentro de los liceos, básicamente. Bueno, pero me parece, desde mi punto de vista, esto no es algo que diga el INET, desde mi punto de vista, no es solamente cuidar adentro del liceo, ¿no? Eso puede ser algo como para, si se quiere, contener situaciones emergentes, pero hay un proceso de trabajo, ¿no? que hay que realizar, de acompañamiento, de tratar de que los estudiantes tengan más fortalezas en sus habilidades socioemocionales y eso no se logra solo con poner una persona que cuide el baño, digamos. Con cuidar, con cuidar me refería mucho más que una persona que cuide el baño, sino con cuidarlos emocionalmente, con ayudarlos a desarrollar, a fortalecerse. De hecho, los docentes piden una y otra vez equipos multidisciplinarios en los liceos que estén integrados por sociólogos, psicólogos, en fin. Claro, ese puede ser un abordaje entre otros que se puedan llevar adelante. A mí me gustaría volver un paso atrás a los resultados sobre capacidad de lectura, matemática. Yo entiendo la mirada del vaso lleno respecto a otros países perdieron pie totalmente en la pandemia. Los resultados uruguayos son parecidos a los que teníamos aunque un poco peores y entonces decimos bueno, qué suerte que la pandemia no nos liquidó o no nos... Y lo veía ya en el informativo y la verdad que saltaba en mi casa porque si bien lo entiendo arrancamos de un punto muy bajo, muy malo, ya inaceptable y estamos peor. Exactamente. Entonces no puedo aceptarlo alegremente o... No, no, no. De hecho, ayer cuando hicimos la presentación pública bueno, está la grabación en YouTube, o sea, en un momento yo volví para atrás y dije, bueno, miren, justamente acá porque nos focalizamos uno a veces es bueno, estamos, la comparación que nos dice PISA empeoramos, mejoramos, esto es como lo mismo que nos dice Arista mejoramos, empeoramos, bueno, pero más allá de eso ¿en relación a qué? En relación a un punto muy malo, en relación a un punto cuando decimos no hay diferencias, bueno, justamente, ya en 2018 el 25% de los estudiantes o un poquito menos, 22, digamos, tenía estos graves problemas de comprensión lectura. Y ahora el 25% ya pleno. Exactamente, exactamente. Y a su vez, no lo podemos aceptar. Perdón, un detalle más y es que no es solo ese 25% lo que hay que mirar, es que ese 25% atrás tiene diferencias, mundos completamente distintos. cuando si uno, digamos, un estudiante que asiste a un liceo de un contexto muy favorable, que por cierto la gran mayoría son privados, porque liceos públicos de contexto muy favorable es un porcentaje muy bajo, entonces, ese 25% se reduce notoriamente. En cambio, cuando los hijos, los estudiantes asisten a a contextos, a centros de contextos muy desfavorables, como son la mayoría de los centros de formación profesional básica, o las escuelas técnicas del ciclo básico tecnológico, ese porcentaje aumenta enormemente. ¿Hasta cuánto? No tengo el número en mi cabeza presente, perdón, pero aumenta muchísimo, la brecha es enorme, ¿sí? Y la brecha es importante que esto es consistente con otra información. Acá estamos hablando de aprendizajes, no nos olvidemos que esto a su vez se da en un contexto en el que también el egreso de la educación media presenta estas características, ¿sí? Solo egresa de 21 a 23 años solo egresa de la educación media que es obligatoria por ley el 24%, bueno, estos son datos 2019, ¿no? y eso tiene una brecha aún mayor por contexto que la que se observa en los aprendizajes. Entonces, toda esta información no es nueva, ¿sí? Esta información ya viene desde hace mucho tiempo, ¿sí? En las conclusiones del informe nosotros citamos los resultados del Censo Nacional de Ciclo Básico que realizó la ANEP en el año 99, ¿sí? 1999. Y las conclusiones dicen, bueno, como ya sabíamos o algo así, ¿sí? Como ya es conocido, el principal factor que incide sobre los desempeños es el contexto socioeconómico y cultural. ¿sí? Entonces, ya desde el 99, ¿sí? sabemos que hay una enorme inequidad, lo mismo mostraban las evaluaciones nacionales en sexto de primaria, lo mismo muestra PISA, lo mismo muestran las evaluaciones internacionales, consistentemente lo mismo. O sea, todo lo que hacemos nos muestra a Uruguay con una gran inequidad desde hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, ¿por qué la importancia como socióloga, digamos, además de la preocupación por lo educativo, siempre está esto de, bueno, no podemos seguir sacando informes que digan que todo lo explica el contexto socioeconómico y cultural porque aparte eso es casi como, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Por eso es que el INED hizo este esfuerzo importante de incorporar la mirada sobre las oportunidades de aprender y de poder medirlas, ¿no? Y, bueno, implican un trabajo grande, un desarrollo de tiempo, hemos ido mejorando la metodología, bueno, creemos que hoy tenemos justamente un aporte sustantivo donde vemos, bueno, si en los contextos más desfavorables es en donde se cubren en mayor medida los temas más sencillos y en los contextos más favorables, los más complejos y así, bueno, también es lógico que haya inequidad, ¿no? Entonces, por eso creo que el mensaje alentador de este informe es con acompañamiento y formación a los docentes para justamente tener más herramientas de trabajo en contextos desfavorables que permitan acompañar a los estudiantes probablemente podamos mejorar, ¿sí? Y en un momento de cambio curricular como el que estamos y de, bueno, formación docente, bueno, apuntalar estas estrategias, ¿verdad? Creo que ese es como el mensaje favorable en un contexto, sí, que no son buenas noticias. Los problemas que ustedes identifican en el informe son consistentes con, o mejor dicho, la transformación educativa es consistente con los problemas que evidencia el informe? La transformación educativa, bien o mal, o sea, ¿no? Busca solucionar problemas que ya sabíamos, ¿no? O sea, considera los datos 2018, por decir, y otros, y dice, bueno, proponemos este camino para intentar mejorar. Lo que nosotros estamos, desde el INED, lo que creemos es que en este informe hay aportes sustantivos para que puedan ser considerados en esos procesos de transformación, por ejemplo, en el acompañamiento y formación docente. Bien. Carmen Areche, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos...